Muy buenas venidas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en las grutas de Vental y vamos en busca de Céfiro, vamos, Don Perico nos aconsejó, no vamos a adentrar en esta, menudo viento hace aquí, uff, no creo que podamos abrirnos, paso por aquí, y cambiamos la hora de Lumina, Día de Astro, vamos a tener que pensar para resolver esto, muy bien, a ver como lo hacemos realmente, vale por aquí puedo pasar, estos zombies, vamos a luchar contra ellos, y avanzar, lo único que nos ocurre ahora mismo es avanzar a través de este, esto es el dibujo de pirámide ahí al fondo, estamos envenenados, estamos envenenados, vale, vale, tenemos esa figura que os he dicho, ojo ha cambiado esta estatua, una copa, vamos a abrir el cofre, una copa, y en este camino recto no podemos continuar, pero si la desviamos, si, vale, supongo que es, tenemos que ir a todos estos interruptores, este camino continuo por estas arpías, no cambies, no cambies de personaje, no cambies de personaje que la liamos, vamos a ver si, vamos a ver si, vamos a ver si, no cambies de personaje que es posible, No hay nada en medio. Hostia, caballeros. Bueno, vamos allá. No estoy suficiente, eh. Uno sí cae. El otro lo tenemos ahí todavía. Venga, chicos. Vale, venimos... hostia. Venimos de aquí. Y hay un cofre allí. Vamos a tocar el interruptor este. También los de atrás, también, eh. Vale, 50 lucres por aquí. Ahora vamos a poner el cofre este de aquí a la derecha. Chocolate. La T. Y esta habitación que... Ni tocando ni sin tocar, ¿no? Bueno. Nos deja pasar. No nos deja volver. Vale. No sé si estamos dando vueltas realmente o... ...o cómo va. Bueno, hay un caballero. Antes no hemos estado en esta sala. Vamos a intentar si no sigamos la opción de... ...la herida. Para poder hacer al caballero el ataque especial. Bueno, ya se ha metido en la pelea. Vamos a guardarlo ya, porque ya la vida que le queda... Eso es. Bueno, pues en esta sala... ...aparentemente no hay nada. No podemos hacer nada. Venimos de aquí. Y por aquí no podemos avanzar. Por lo tanto, vamos a tocar el interruptor. Que solo tiene una posición, supongo. Vale. Venimos donde la vasija verde. Vamos a darle... Evidentemente va a recuperar algo de... ...de vida. Bien. Lucrez. Un caramelo. Y vamos a rodearlo. Otra copita. Vale. A ver. Venimos de la parte de arriba. Venimos de aquí. Por lo tanto, tenemos que ir por aquí. Ah, está muy bien oculto esto. Alguien hace como que podíamos ir, pero no. Bien, yo creo que vamos bien, eh. Hombre, hay una estatua de esta como la que tocamos cuando nos hicimos pequeñines. Y de... ...lipizcuñines esos. No sé qué se ha abierto, eh. Ha aparecido un sendero. ¿Dónde? Ah, aquí. Esto me has dado, Ángela. Ah, esto es como para volver al principio otra vez. Chocolate. Mira. Oy, 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 oy. Hostia, no me digas que la he liado ahora. Guau, el latido. Uff, menos mal, eh. Pensaba que la había liado bastante, eh. Impecé a ganar, eh. No, si, no, no. Encara nunca, esconden antes y entren los cambios. kla no los cambios. Guau, es caro. Los pares impactantes. Oetted a defeated. Bueno, pero sobre el palacio tenemos que clandar. Tengo que repasar las habilidades de los personajes, así va a meterles algo más nueva. No hay ningún problema, ¿no? Alguna cosa oculta tenemos. Un interruptor más... Vamos a girarlo, a ver qué pasa. Creo que el que viene es para... ¡Hostia! Vamos a pillar, vamos a pillar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Esto es? ¡Ok! ¡No me dejaste! ¡Liada! ¡Liada grande! ¡Haces especiales! ¡Ven, Ángela! ¡Double attack! ¡Salco! ¡Sarpía! ¡No es problema! ¡Vamos a saltar! ¡Pues ha sido una encerrona, eh! El ventarrón ese nos ha metido aquí, que poco la leamos bastante. Pero bueno, es el camino, yo creo que sí que es el camino real que tenemos que hacer. Ahora tenemos esta base hija de aquí. No recarga de alguna medida. Y dos... Pica afilado de estos. ¡Va! ¡Zombies! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tiene que atacar, no lo ataco. Tiene que ir a los zombies, tío, donde tenías que meter la caña. Es una faena, eh. No tengo chocolates, tengo. A lo mejor tengo 500. Mira, tengo 19. Me han salado un caramelo suficiente. Bueno, yo creo que estamos... Ahí se marca ya la piedra. Lo veis al radar a la izquierda. Y aquí qué. Ok. 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 Vale. Rafonera. Bueno, esto es importante. Vamos a verlo. Equipamiento. Equipamiento. Es mejor, eh. Vale. Le hemos cometido un fallo, ¿no? Llegamos a comprar al final en Puerto Marina la equipación para... Llegamos a comprar la equipación para ellos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Otro caballero ahí delante. Y otra figura de estas que nos abrirá un sendero. Bien. Ah, podemos ir hasta allí. Hacemos un sendero. Guay. El camino nos lleva por aquí. Y... Ese es el final. Ahora tenemos a este caballero aquí delante. Y vamos a cargar nuestras armas. Y vamos a cargar nuestras armas. Ahí vamos a buscar nuestras armas. Y vamos a hacer una zona de golpe. Y reparten, eh. Reparten bien. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No le ha presentado! ¡Ya estás, diablos! ¡Ah, unadita! Vamos a guardar, evidentemente. A nuestra costa voy a llegar aquí. Y a esos diablillos, que... tenemos que ir a lo rápido. Ahí está la piedra. ¿Qué es eso? Es una piedra de maná. La piedra que veo es lo primero que veo en persona en realidad. Si el conegodón caí se ha dado en su interior. Lograr escapar, el mundo correría grave peligro. ¿Qué es eso? Oye, no seas gafe, ¿verdad? ¡Perdonad! Estamos intentando evitar que eso ocurra. No pongáis esa cara. Venga, que Céfiro no debe andar lejos. ¡Eh, mirad! Parece que hay unos huellas recintos en esa dirección. ¡Investiguemos! Están en la parte de aquí. ¡Vamos! Utiliza piedras de maná que hay en el mundo para cambiar la clase. Cada vez que cambiaste la clase, el personaje se volverá más fuerte. Requisitos, nivel 18 superior, clase 2, clase 3 nivel 38 superior, y objeto de clase correspondiente. Bueno... Pero no puedo cambiar de clase, y esto de la clase, ¿cómo funciona? ¿Quién va a cambiar de clase? Es que esto no sé cómo va. Hora de umbra, día de astro. Pues no sé realmente cómo va muy bien esto. Pero aquí está Céfiro, en lo alto de la montaña, en la cumbre. Lo que pasa es que usar el poder es mágico de aquí. El poder es de habilidad, las vasijas son de habilidad. Alguna cosa, un enemigo. Céfiro, se encuentra en apuros. ¡Hostia! Esas son las huellas que decía Falco. ¡Eh tú! ¡Déjalo en paz! ¡Sí, salve! Tú también habrás destruido la estatua del viento. Ha desaparecido. Sucede algo extraño. ¡Vamos, Zephyro! ¡Es mayor! ¡No se sabe! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No tengo suficiente! Sí, Angela, aguanta un poquillo. Se ha cargado Angela ya. ¡Venga, Duran! ¡Vamos a hacer algo! ¡Vamos a cambiar a Falco! Tengo otros furtivos. ¡Y otra vez! ¡Vamos a salvar la copa! ¡Vamos a Ángela! ¡Tienes que hacerse eso! Nosotros tomamos un chocolate con Falco, vamos a cambiar a Durant otra vez, vemos a Angela, vas a mazo doble, vas a mazo doble, vas a mazo doble, y vas a mazo con Falco con Durant. ¡Oh no, carga! ¡Más masijas! Es el escudo, ¿no? ¡Agrachamos! ¡Ojo! ¡Arcía! ¡Agría letal! ¡Oh, me ha copiado Durant! ¡Revanta! ¡Ah! Me han matado, me han matado. ¡Bueno, que se me pasa con el que lo tigeri que me gusta! ¡Ahá! ¡No, pero el señor se me pide! ¡Suscríbete a mi canal! ¡A ver si cojo la copa! Me maté con un caramelo. Me maté con un caramelo. Me maté con un caramelo. Es guerrera, eh. Me maté con dos sentidos. Vamos con Duran de nuevo. Ángela, vas a drogar con la magia, ¿vale? Un golpe de ropa. Hay más que hacer. Un golpe de ropa. Un golpe de ropa. ¡El Evobe! Un golpe de ropa. Un golpe de ropa. Un golpe de ropa. Un golpe de ropa. Vamos a hacer un caramelo. Para Falco. ¡Para la espía! ¡Fuente! 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 Ahora tenemos casi lista. Sorpresón y que ojo, vamos a ver del rango. Ah, está haciendo el escudo este. Deliminarlo cuanto antes. Vale, ya está, ya está lista, ya está lista. Ya está. Fuera. Fuera. Me he dibujado que te da los 3. ¿Estás bien? Te estoy, Ciro. ¿Estás bien? ¿Qué haces por salvarme? ¿Quién era ese caballero oscuro? No sé quién era. Primero lo vi contemplando la pierna de Mana y instante después me atacó. Absorbió un minoje y invocó a esa arpea letal. Así que ese caballero estaba buscando la pierna de Mana. Cefiro, necesitamos tu ayuda. Bueno, me habéis salvado a la vida, así que os acompañaré a donde me lleve el viento. Ahora que Cefiro te ha tornado sus poderes puedes acceder con más al menudo entrenamiento y aprender hechizos del elemento viento haciendo sus puntos de entrenamiento. Entre estos ellos se encuentran los siguientes. Soja galvánica, dota el arma de un aliado de poder elemental del viento, indefenso, disminuye la defensa física de un enemigo y ciclón, fría daño mágico del viento. Envié a la pedra de las omnis. Solo hay en el viento aquí, eh. Vale, hemos derrotado a esa arpea letal y nos ha costado lo suyo como los enemigos anteriores. Pero bueno, podemos coger un poquito... Cuando cumplan los requisitos podremos cambiar de clase gracias a la piedra de Mana. Vale, como tenemos los atajos podremos volver aquí cuando lo necesitemos. Lo primero que vamos a hacer es... Me están esperando ahí los enemigos. Vamos a grabar primero, vale. Y como nos dicen, vamos a ir a la pradera Somnis. La pradera Somnis yo creo que es donde nos durmió... Esa dormidera, es donde Lisk nos rescató. Vale. Aquí están estos caballeros, pero ahora tenemos más fuerza, son más fuertes. Y vamos a por ellos. No, por eso hoy quería decir que vamos a ganarlo, porque la de Somnis es 17, aquí están 17 me parece. Y todos se suben de nivel igual que nosotros. Ahí vamos, vamos, allá! Aprieta, 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 que nos matan. ¡Ohhhh! ¡Haz dicho ya, show! ¡Muerto! La zona azul doble, Angela. no me hagas esto que quedamos mal a ver qué te han dado aquí 60 lucres y vamos a ir por aquí como pensé que Durant lleva el mejor equipo de los tres y es el primero que cae siempre lo llevo tan a la bestia, incluso cuando no lo equipo le pasa lo mismo nivel 18 casi ya vale un corte en cruz vale, ahora tenemos el suelo Durant venga Falco nivel 18 no queda nada, está arpía, está arpía matado, vamos a buscar líder no, sí, Ángela, ahí, pero no ha subido nivel vale, ahora es súper fácil volver a hacer esto gracias a estas estatuas mira el pato hay un pato, no sé por qué en cierta humana me parecía un pato y siempre digo que acababa diciendo pato vale esto recto encontramos el cactus las hadas nacen para proteger el árbol de Maná y cuando el mundo corre peligro hacen demensajeres de la diosa Maná cuando un hada encuentra un huésped, permanece juntos hasta que uno de los dos muere lo que nos pasa con Durant vale, me voy a dar praderas OVNIs vale, aquí son de nivel 15, aquí ya son más flojillos, vale aquí porque está justo la piedra de Maná y supongo que cada vez que lo tenemos que no es la piedra de Maná será mirosa a esta clase y después de una padera, bueno, pues simplemente tendrá un nivel más asequible vale por aquí que había, no hemos venido no? ah vale, por aquí está lo que decíamos, el reino de Luis pero abajo está, digamos, el la base de la gestión de la zona 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 bueno pues vamos a respetar los tiempos, vamos a volver abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver amigos y h ¡Suscríbete al canal! ¡Libres! Si queréis caer, es otra cosa. Es un nuevo sueño. Yo quería dejaros tranquilos, pero... A vosotros os va el rollo. Me estoy liando un poco, eh. Me lía bastante, tío. Bueno, pues toca subir y hasta el puente. Vale. Deshacer lo han dado. Mira, hay un cofre. Se va a quedar ahí, no lo voy a dar. Sartén cruz y evita el ataque del enemigo. ¡Vale! Así que tampoco está bien. Dura. Tomamos un caramelo. Hemos tirado... Por chuches, eh. ¡Vale! 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 Muy bien, una parada. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Debe de sin embargo! ¡Vale! 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 Ah, sí, ahí está el puente. Vale, ahí ya tiene el doble ataque. ¡Vale, vean! La que tenemos es plateada... ¡Vale! ¡Anda! ¡Ya habéis vuelto! ¿Pudisteis hablar con Don Perico? ¡Qué sorpresa! ¡Habéis tratado de amistad con el mismo Espíritu del Viento! ¡Qué impresionante! Ahora se encuentra... Alma se encuentra en la playa de Somnis. Seguro que estará encantada de que la visitéis. La reunión aquí... ¡Bienvenidas! Me alegra mucho ver que estáis sanos y salvos. ¿Lo pasisteis? ¿Lograsteis a encontrar Don Salvar con Don Perico? ¡Claro que sí! Nos propuso esta idea. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Dejad que os ayude! ¡Hola! ¿Qué tal? Me alegra... ... Más danos. Los soldados de Neval. ¡Esta es nuestra oportunidad! Eso sí, tened cuidado, pues quizás no todos los enemigos hayan costado afectados por las esporas. En el barrio puedes encontrar algunas provisiones, pero no tenemos nada más que Caramelos Seguros. Tres copas agrícolas con Caramelos, y con esto es suficiente. Hay una de aquí que se me resulta más... ¡Oh, está chapado! ¡Qué feo! Bueno, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!